Para realizar un diagnóstico preciso del estado del corazón de un paciente se le ha realizado un electrocardiograma. Cualquier especialista, aunque no haya visto al enfermo, es capaz, sólo leyendo la gráfica del electrocardiograma, de detectar los problemas que tiene su corazón. Para ello es preciso conocer y dominar el lenguaje de las gráficas. En el eje vertical se representa la diferencia de potencial de los impulsos eléctricos del corazón, medidos en milivoltios, y en el eje horizontal el tiempo medido en segundos. Mirando uno sólo de los múltiples aspectos de estas gráficas, su periodicidad, podemos determinar si una persona tiene un ritmo cardíaco normal o si, como muchos atletas, tiene bradicardia, es decir, un número muy bajo de pulsaciones por minuto, o si padece taquicardias, un número muy elevado de pulsaciones. La ruptura de la periodicidad en los electrocardiogramas es el indicador de problemas más serios. Uno de estos problemas son las arritmias. La forma de la gráfica permite al médico detectar el origen y la localización del problema, e incluso su gravedad, haciendo posible realizar diagnósticos precisos. Las gráficas, en este caso, contribuyen a salvar muchas vidas. El lenguaje de las gráficas es, en la actualidad, el lenguaje más universal. Si echamos una ojeada a distintos periódicos de diversos países, encontraremos en todos ellos gráficas similares que nos informan de los temas más dispares. Incluso sin conocer el idioma en el que se da la información, cuando nos encontramos ante una gráfica, no nos resulta complicado descifrar su mensaje. Las gráficas no se utilizan solo en matemáticas, las encontramos en campos tan poco afines como la economía, la sociología, la medicina, la física, la política y hasta en el deporte. ¿A qué se debe esta proliferación? Ante todo, una gráfica es capaz de ofrecer un gran volumen de información, tanto numérica como cualitativa, de una manera global, es decir, de un simple vistazo. Veamos esta pirámide de población de nuestro país. Utilizando muy pocos números, podemos extraer una gran cantidad de información sobre las características de la población española. En primer lugar, se observa, mirando la parte inferior de la gráfica, una fuerte caída de la tasa de natalidad en las últimas dos décadas. Si miramos la parte superior, veremos que las mujeres españolas viven más años que los hombres. También podemos observar un descenso de la población entre 55 y 65 años, achacable a la disminución de la natalidad durante la guerra civil. Esta otra pirámide representaría la población del año 2020, si se mantienen las tendencias actuales. La población con edad inferior a 50 años ha disminuido de forma notable. En cambio, el número de personas de edad superior a 50 años es comparativamente mucho mayor. Pero sobre todo, las gráficas nos informan de una manera clara y sencilla del desarrollo de procesos dinámicos y de movimientos en el tiempo. En esta gráfica aparece un resumen del índice de precios al consumo en nuestro país del año 1995. La gráfica nos brinda una información clara de la evolución del IPC, pero nos permite al mismo tiempo extrapolar resultados hacia el futuro, es decir, hacer previsiones analizando las tendencias globales de la gráfica. Esta otra gráfica nos cuenta de manera resumida, pero fiel, la historia de un partido de baloncesto. Mirándola con atención, podemos saber qué equipo ha ido por delante en el marcador en cada momento. Cuál ha sido la máxima diferencia, lo que nos informa de si el partido ha sido igualado o no. Cuándo se ha comenzado a fraguar la victoria del equipo vencedor. Y todo esto mediante dos simples líneas dibujadas en un plano. Pero donde las gráficas nos proporcionan una información completa de un fenómeno, es al aplicarlas a situaciones en que dos magnitudes variables están relacionadas entre sí mediante una ecuación o una función. Si lanzamos una pelota hacia arriba y nos interesamos por la altura a la que se encuentra en un momento determinado, esta gráfica nos proporciona toda la información sobre el movimiento de la pelota. Para dibujarla basta conocer la ecuación del movimiento, es decir, la función que relaciona la altura con el tiempo. En nuestro caso es la del movimiento uniformemente acelerado, es decir, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. 10 metros por segundo es la velocidad con que lanzamos la pelota. Y 5 metros por segundo al cuadrado es aproximadamente la mitad de la constante de aceleración terrestre. Al cabo de 0,5 segundos estará a 3,75 metros de altura. Al cabo de 1 segundo estará a 5 metros de altura. Al cabo de 1,5 segundos estará a 3,75 metros de altura. Así podemos concluir, incluso antes del lanzamiento, que la pelota alcanzará 5 metros de altura y tardará en caer 2 segundos. En contra de lo que podíamos pensar, la aparición de este tipo de gráficas en la historia de las matemáticas es un fenómeno relativamente reciente. En todas las obras matemáticas, desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, aparecen numerosos grabados, pero son exclusivamente de tipo geométrico. La idea que ha dado origen a este sugestivo mundo de las gráficas matemáticas es una idea bastante simple. Se nos podía haber ocurrido a cualquiera de nosotros. Sin embargo, se les ocurrió a dos genios franceses que, curiosamente, no eran matemáticos profesionales. Uno de ellos, Pierre de Fermat, era abogado, y el otro, René Descartes, era abogado físico y filósofo. Ellos son los padres de la geometría analítica. En su intento de aplicar las potentes herramientas del álgebra, las ecuaciones, al estudio de las curvas, descubrieron, casi sin darse cuenta, los sistemas de coordenadas. La genial idea es esta. Si trazamos dos ejes, a cada punto de un plano le podemos identificar mediante dos números, que son sus coordenadas. Si las dos coordenadas de una serie de puntos están relacionadas mediante una ecuación, entonces los puntos dibujan una línea, que puede ser recta, pero que en general será una curva. Por ejemplo, si x representa la primera coordenada e y la segunda de cada punto, y la ecuación que la relaciona es y igual a 2x más 3, para cada valor de x tendremos un valor de y. Si representamos los puntos que vamos obteniendo, tendremos esta línea recta. Si la ecuación es y igual a x al cuadrado menos 2x más 1, obtendremos esta curva, que es una parábola. Esta circunferencia tiene por ecuación x al cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esta elipse, x cuadrado partido por 4 más y cuadrado partido por 9 igual a 1. Es decir, con esta idea tan simple, cada curva tiene asociada una ecuación y viceversa. A partir de entonces, la geometría dejó de verse con los ojos de los griegos y comenzó a mirarse con los ojos de los números y de las ecuaciones. Había nacido la geometría analítica. Pero Fermat y Descartes contribuyeron a una auténtica revolución en la transmisión y el tratamiento de la información. Habían encontrado un lenguaje que no exige profundos conocimientos matemáticos y que está al alcance de todo el mundo, ya que sólo se necesita para comprenderlo unas cuantas reglas elementales. Había nacido el lenguaje de los gráficos. Por aquellas ironías de la historia, es otra vez alguien no relacionado con el mundo de las matemáticas quien va a inventar los gráficos más universales, los gráficos estadísticos. El escocés William Pleyfer era cualquier cosa menos un matemático. Su actividad principal estaba relacionada con el comercio. A finales del siglo XVIII, él mismo escribe Cada noche, cuando regreso a mi casa, coloco mis coronas una sobre otra formando pequeños cilindros. Al final de la semana, observando estos cilindros, puedo decir, a simple vista, qué día he ganado más. Había inventado estos gráficos que tanto proliferan en periódicos, revistas e informes de las actividades más dispares, los gráficos estadísticos. Decididamente, los cimientos del lenguaje de los gráficos, del lenguaje más extendido en la actualidad, son sorprendentemente simples. Hoy en día, estamos bombardeados por informaciones gráficas. Parece que la humanidad quiera recuperar el tiempo perdido por no haber utilizado esta herramienta matemática. Se nos pretende informar de todo a través de las gráficas. Sus ventajas son incuestionables. Son claras, dan información de un solo vistazo, informan de todo el proceso y no solamente de los momentos puntuales. Pero, ¿realmente son siempre fiables estas informaciones a través de las gráficas? Sin necesidad de falsear los datos, dos representaciones gráficas de un mismo fenómeno nos pueden llevar a conclusiones completamente diferentes. Estos dos gráficos muestran la evolución del paro entre 1989 y 1994. Los datos utilizados en ambos son los mismos. Sin embargo, la sensación que produce el segundo es que el porcentaje de paro ha aumentado de una manera mucho más alarmante que la que sugiere el primero. ¿A qué se debe este hecho? Observemos las escalas utilizadas en el eje vertical en ambos gráficos. En el primero, comienza en el valor 0 y cada unidad representa 4 puntos de aumento. En el segundo, comienza en 10 y cada unidad representa 2 puntos de aumento. Aunque los datos sean los mismos, las escalas son diferentes. La escala de la segunda gráfica es el doble de la primera. Esto provoca el efecto visual de que la segunda gráfica está estirada en sentido vertical. La idea del crecimiento del paro nos lo proporciona la mayor o menor inclinación de los segmentos de la gráfica, su pendiente. Al duplicar la escala vertical, la apariencia que da la segunda gráfica es que el aumento del paro ha sido mucho mayor. Como han podido comprobar en este ejemplo, a pesar de la apariencia de neutralidad y de objetividad del lenguaje de las gráficas, conviene estar atentos y prevenidos. A partir de ahora, cada vez que se encuentren con informaciones presentadas en forma de gráficas, además de admirarse por la potencia de este exótico lenguaje matemático, comprueben una serie de detalles. ¿Qué se representa en cada eje? ¿Qué unidades se utilizan? ¿Cuál es el primer valor del eje vertical? ¿Qué escala se ha utilizado? Así, no sólo estará bien informado, sino que se evitará alguna que otra interpretación sesgada o errónea. Ya saben, una buena visión matemática contribuye al desarrollo del espíritu crítico, o al menos hace más difícil los intentos de manipulación en la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!